Contrario a los datos que ha difundido la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina, la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México presenta una tendencia ascendente. Los reportes oficiales del Sistema de Monitoreo Atmosférico del Distrito Federal revelan que a lo largo del 2013 se han registrado un repunte en la contaminación. Así lo alertó María José Cendra, investigadora en calidad del aire de la Asociación Civil El Poder del Consumidor. Hasta 2002 en el Valle de México había habido una tendencia decreciente de las concentraciones de contaminantes, sobre todo de ozono y partículas. Sin embargo, los registros de 2013 nos muestran, por ejemplo, con las partículas menores a 10 micras, que son responsables o están relacionadas con diferentes tipos de cáncer, nacimientos prematuros y otras enfermedades importantes a las que se expone la población por respirarlas. Estas partículas en comparación con el 2012 han incrementado en un 208%. La especialista señaló en entrevista con Green TV que con base en la información oficial reportada por el Sistema de Monitoreo del Valle de México, las concentraciones de ozono rebasaron 105 días la normatividad entre enero y agosto de 2013, mientras que esta violación ocurrió 85 ocasiones en el mismo periodo en 2012. Esto representa un incremento del 23% en este año y advirtió que se podría agravar más la incidencia de la contaminación, pues falta la temporada de frío, donde se presenta mayormente. No hemos pasado por la temporada más grave en cuanto a concentraciones de partículas, que es la temporada seca-fría. Tendríamos que ver cómo aumenta todavía más para fines de este año. Además, la norma oficial indica que no se deben superar los 100 puntos y meca durante más de una hora en todo un año, cosa que ha ocurrido en 325 ocasiones entre enero y agosto de 2013, mientras esta violación ocurrió 310 veces en todo el 2012. En el caso de las partículas más finas, las menores a 2.5 micras, que son las que más afectan a la salud, el máximo registrado entre enero y junio de 2013 fue de 35 microgramos por metro cúbico, lo cual supera el máximo de todo 2012, que solo llegó a 25. Así, 2013 se perfila como el año con el registro más alto para este contaminante desde que inició su medición en 2004, reportó Antonio Aranda.